Tirar una pila a la basura puede ser lo más sencillo, pero no lo mejor. Las pilas contienen sustancias como mercurio, níquel y magnesio. Si estos materiales no son tratados adecuadamente, terminan por contaminar el aire, el suelo y el agua. Se estima que una pila desechada incorrectamente puede llegar a contaminar más de 600.000 litros de agua. Con el fin de concientizar a la población sobre el manejo responsable de pilas usadas, se instaló en el estado de Béisbol Beto Ávila, un centro de acopio. Con esto buscamos concientizar a las personas, pero en especial a las próximas generaciones, a reducir, reciclar y reutilizar, ya que las pilas usadas pueden llegar a convertirse en desechos tóxicos, como las ha clasificado la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, debido a su contenido de diferentes metales que al entrar en contacto con el suelo o el agua, pueden contaminar amplias superficies y poner en riesgo la salud humana y animal. Por ello nos sentimos muy orgullosos de impulsar estas iniciativas que involucran a miles de personas y crean una red de agentes de cambio dedicados a proteger nuestro planeta. El centro de acopio de pilas usadas se encuentra instalado junto frente a las taquillas del estadio de Béisbol. Los aficionados del Águila de Veracruz que participen en esta campaña pueden acceder a descuentos este 31 de julio y 1 de agosto. Nos sentimos más emocionados, creemos que es una gran iniciativa. Qué bueno que estés viendo por el futuro, la verdad que a cómo vamos hay que concientizarnos más y hay que empezar a entender lo que está pasando. Creo que todos tenemos un montón de pilas en la casa, es lo que estamos buscando, concientizar a la gente para poder reciclar y tener un mundo más longevo que se nos está acabando. Sería venir a dejar pilas, no importa que sea una o sean diez, y dar un descuento, que te tomes la foto, la presentes en taquilla, que realmente está muy fácil, es tocar la taquilla y voy a dejar las pilas, te pueden ver las de taquilla, las vas y las dejas y te dan tu descuento. Para conocer más sobre la campaña de reciclaje y los descuentos, pueden ingresar a la página de redes sociales de Laila de Veracruz. Fátima Vela Córdoba, RTV Más Noticias.